Gracias por la invitación Es algo que de verdad Uno como jugador En ese momento No tiene palabras para explicar Porque Es algo que He soñado Jugar en un equipo de Antioquia Porque soy antioqueño Y hoy en día Lo estoy viviendo gracias a Dios Bueno, a Medellín lo sigo hace un tiempo Mis familias son muy hinchas de Medellín Y una vez me puse la camiseta Y dije yo quiero jugar ahí Y me he esforzado por jugar en grandes equipos Hoy agradecido con Dios y con la institución Porque hoy sí me hace el sueño realidad Bueno, ha sido algo maravilloso Desde el primer día que llegué Me han acogido como una familia Y nada, yo espero retribuir todo eso Con buen fútbol, buen trabajo Y sacar junto esto adelante Bueno, primero que todo Pues en marca Con mucha responsabilidad Mucha seriedad Soy un jugador rápido Agresivo a la hora de defender mi arco Y me gusta aportar En lo ofensivo Me gusta aprovechar los espacios Y llegar con facilidad Al área contraria Sí, es una competencia Muy bonita Y muy sana Esperemos los dos estar a punto Para cuando llegue la oportunidad Y que el profe Dude A quien vaya a oponer Porque Vamos a estar en un buen nivel Con el favor de Dios Bueno, primero que todo Ir paso a paso Queremos grandes cosas Pelear grandes cosas Con el equipo Pero Pensando primero ahorita En el partido contra Tolima Vemos que es un rival fuerte Ya luego pensar Contra el equipo Vecino de Venezuela Hacer un buen trabajo Para pasar a la siguiente fase Para Libertadores Bueno, tanto como los compañeros Que llegamos nuevos Como los que ya han estado En la institución Ya hace algún tiempo Nos la llevamos muy bien Siempre Tratamos de estar siempre unidos De estar siempre alegres Porque es la única manera Para que nosotros Podemos caminar Para el mismo lado Bueno, no me ha tocado cantar Creo que Me toca No sé, hoy Pero estoy preparando la canción Para hacerlo Bueno, quiero enviarle Un saludo a este hermoso hinchado Que Dios los bendiga Y que nos sigan apoyando Que los estaremos esperando Y que con la ayuda de ustedes Vamos a lograr todo lo que nos hemos propuesto Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!